La cultura de una empresa no se puede cambiar de la noche a la mañana porque va a haber una reactividad, pero negativa, ¿no?, frente a ese cambio. Pero sí que podemos trabajar bajo un modelo de planificación un poquito distinto y es un modelo de planificación basado en desafíos y en retos. Y al final lo que se trata es de dividir esos retos o esos grandes desafíos que tenemos en pequeñas porciones que podamos trabajar en un tiempo récord, ya sean iteraciones de cinco o seis días, como comentaba Dani, o en iteraciones un poco más largas, de unas ocho o diez semanas, pero iteraciones en las que, primero, ya no trabajemos desde el departamento de marketing o de estrategia de forma aislada, sino que involucremos a toda la organización. Yo creo que esto es muy importante, es decir, el conocimiento del cliente, de ese consumidor al que tenemos que adaptarnos y anticiparnos de forma constante, no está en el área de dirección, no está en el área de marketing, no está en el área comercial, sino está en la suma del conocimiento de todas las áreas. Solo así conseguiremos que de forma voluntaria, de forma natural, la organización empiece a desarrollar comportamientos que hagan que a medio o largo plazo se produzca ese cambio, esa transformación, como a mí me gusta decir, sin molestar.